Balón para Pat Ewing, este para Dere Harper, jugando ya en ataque Pat Ewing, lanzamiento Vale la canasta, vale esa canasta, sí señor, vale la canasta del gay ball, de la Big Apple Pat Ewing ahora presidente del sindicato, manden ustedes cartas a Ewing, queremos temporada 98-99 Primera temporada en Indiana Pacers, y bueno, había habido tres años anteriores de la etapa de Bob Hill, que el equipo había rondado 40-41 victorias Hombre, y ese 4, espectacular ese 4, ¿saben quién es, no? Lo vamos a ver algún día más, durante estas navidades Sí señor, el número 4 de Indiana Pacers, ha habido canasta ahí de Pat Ewing, es nada más y nada menos que Byron Scott Decir que este, pues la pasada temporada ha sido uno de los cuatro mejores equipos de la liga Chicago, 4-3 en la final de la conferencia este ¿Qué será de nuestras vidas el año 1999 sin liga? Daniel, canasta de Pat Ewing Balón en posesión de Indiana Pacers, buena la defensa ahora por parte de los Knicks Clemens Astar, vaya pasecito para Pat Ewing Y canasta esmasó ahí, Ewing En Indiana Pacers con Reggie Miller, pero no cabe duda que dos grandes equipos Balón en posesión de los Knicks, 41-32 en el marcador Pat Ewing Lanzamiento de Pat Ewing, canasta de Pat Ewing, 40 segundos Viviendo momentos históricos El balón en ataque para Pat Ewing, nacimiento de Pat Ewing Como la ha grabado de raíz, sensacional Ya está Rick Smith Balón de Clemens A Balón que no ha entrado, peleándola, peleándola Maquí, balón para Pat Ewing Estamos en sus manos En esta falta que le señalaban a Ewing Se ha quedado un jugador en el suelo de los Pacers Ahí tenemos Ewing, ganasta de Ewing 45 segundos Otro, otro duelo ahí De la conferencia este Pat Ewing convirtió ¡Gracias! 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 La 2